Muy buenas noches, buenas noches, un placer estar con ustedes nuevamente a través de su espacio Nación RD Life, aquí compartiendo con ustedes nuevamente nuestra segunda entrega Michelle de Moya, buenas noches, cómo le va, cómo está la tarde de hoy, la noche, muchos tapones, súper calurosa, súper bien, pero entre amigos todo pasa mucho mejor Bueno, qué usted tiene hoy Michelle, usted tiene un invitado estrella la tarde de hoy No, lo tienen ustedes los hombres, porque el tema que se va a tocar aquí de Interes Nacional, pero de los chicos Bueno, hoy se va a hablar de todo un poco, la parte deportiva, un hermano, un amigo, José Rodríguez Una persona que es del sector de Villa Agrícolas, un hermano del sector de la circuncrición número 3 Va a estar compartiendo con nosotros aquí, cronista deportivo, coordinador de baloncesto, coordinador de todo lo que tenga que ver con el área deportiva Lo es José Rodríguez, un aplauso y bienvenido aquí a tu espacio Nación RD Life Bueno, gracias hermanos, Alberto, Michelle, gracias por la invitación, es un placer para mí estar en su espacio Y compartir, como no, mis experiencias en el ámbito del deporte, del sector comunitario, etc. Bueno, vamos a iniciarle una vez Cuéntame del torneo de baloncesto del Distrito Nacional, qué le pareció y cómo vio todo el proceso El torneo de baloncesto del Distrito, el superior del Distrito, fue todo un éxito, gracias a Dios A la final fueron el equipo de Mameso contra el equipo del Mauricio Baez Si me preguntas a mí, a quién favoreció o cómo me hubiese gustado ver la final A mí me hubiese gustado la final exactamente como se dio Lo primero es que fue un éxito total, la serie final se promediaron por encima de las 7500 personas pagando su boleta Muchos artistas, muchos democeros apoyando al baloncesto Empezó por este muchacho de Villamaría, Buloba, apoyando a su equipo Bameso que resultaron ser campeón del torneo Se fue al máximo, que fueron 7 juegos, eso es un plus para el baloncesto Porque las series cortas y de maneras abusivas nunca son interesantes No, pero no dejé fuera a los democeros, ahí estaba Rochirrede, compañía Sí, muchísimas Yo creo que el Alfa estaba ahí Muchísimas estrellas, sí, el Alfa, Santiago Matías, por el lado de Mauricio Baez, estaba Dr. Nastra Estaba Verbo Flow, había un sinnúmero de estrellas de la farándula urbana del país Que se dieron cita y que apoyaron Muchas personas criticaban eso, muchas personas entendían que eso no era un plus para el baloncesto Yo entiendo que sí, porque esos muchachos, esos jóvenes artistas urbanos Le llegan exactamente al público que el TBS debe llegarle Es el público de los barrios, es el público joven Porque las 8 franquicias que juegan en el TBS distrito son 8 barrios distintos Villa Consuelo, varios mejoramientos sociales, Villahuana, Cristo Rey, El Millón, Los Prados Que son un barrio un poquito de mayor poder adquisitivo, podríamos llamar Pero también son sectores Yo quiero que Michelle opine, porque el sector regularmente, los popis allá en el Distrito Nacional No tienen equipo de basquetbol, entonces, ¿qué pasa con el Distrito Nacional? ¿De qué barrio? ¿De qué sector? Bellavista Bellavista no tiene representantes Entonces, ¿qué es lo que pasa con los popis, Michelle? ¿Por qué no hay equipo de basquetbol en el Distrito Nacional? Comenzando por el hecho de por qué yo te doy popis, pero el público aquí dirá Quizás nos interesamos un poco más en que las águilas son lo mejor que hay, punto Y nos quedamos ahí, como... Siempre entendiendo que apoyamos lo mejor, vaya Bueno No, mira, parece interesante, pero desafortunadamente es así Nuestro valor sexto se ha convertido en clasista La juventud, gracias a Dios, como persona como tú, ha tenido la oportunidad de apoyar los sectores más populosos de la capital Si hace villas agrícolas y otras zonas aledañas, que tiene la oportunidad, vamos a decir, si no consiguen un empleo, se enfocan en el deporte Sí, muchos muchachos ven el deporte como una salida, como una solución monetaria Eso sin lugar a dudas se ha convertido aquí Yo conozco cientos de muchachos a lo que yo le llamo baloncetistas del chiripeo Cuando te digo baloncetistas del chiripeo es que gracias a la gran cantidad de torneos que hay a nivel nacional Ellos se mantienen el año completo Que pican dos juegos allí, que juegan tres juegos allí Que le pagan 10 mil pesos por juego, 12 mil pesos por juego, 5 mil pesos por juego, hasta 3 mil pesos por juego Eso depende del nivel del jugador Y se mantienen el año entero Y de eso viven El problema de eso que se ha convertido en esta cultura Es que a ti te va bien hasta que tu cuerpo te lo permita Entonces cuando llega una lesión Ya ellos ven una pausa dentro de su poder adquisitivo De donde ellos pueden obtener ingresos Y lamentablemente no tienen una cultura de ahorro La gran mayoría No tienen una cultura de inversión La gran mayoría Hay algunos inclusive Que llegan a tener un nivel de estrellato Podemos llamarlo así Tan grande Que de no ganar nada De repente ya se convierten en figuras En ligas importantes Obtienen una buena ganancia Y no saben Cómo van a vivir Luego Porque no están acostumbrados A obtener tanta cantidad de dinero Y de fama Entonces yo entiendo que el baloncesto Debe implantar La psicología en esos jóvenes Y quizás te quisiera En ese mismo orden Hacer una pregunta O sea ¿Cuáles son las Diríamos que la preparación Que esos deportistas Quizás se les pudiera dar A través de algunos talleres Principalmente para evitar ese tipo de baches Porque a veces Porque a veces Vemos muchos Muchachos Muy talentosos Que llegan a la cúspide Económica Y de repente O sea Básicamente Todo lo desfibarran Quizás en la vida nocturna Muchos no tienen esa cultura Como bien dices Del ahorro Sí Entonces Muchos también se quedan Muy lejos De obtener un grado Tanto académico En el grado básico O superior Entonces ¿Cuáles serían esas medidas Que tú por ejemplo Pudieras Indicarle al Ministerio de Deporte Para que pudiera implementarlas? Bueno Primero te debo decir Que hay una diferencia En ese sentido Entre el béisbol Considerado el deporte Rey de la República Dominicana Contra el baloncesto Que es el deporte De mayor práctica En el país Resulta Que los jugadores De baloncesto Para llegar A ligas Extranjeras Que paguen Una cierta cantidad De dinero Deben estudiar Porque El primer paso Es conseguir una beca En los Estados Unidos En cambio Los jugadores De béisbol No Es ponerse ready Para el béisbol Porque cuando lleguen Los 16 años Van a firmar Ojalá Solo hayan cursado Un tercer grado De primaria Porque esa es la idea Por eso La gran mayoría De los jugadores Si tienen por lo menos La secundaria O estudiando Siempre y cuando La edad Se lo permita Pero Como dice Tanto el Ministerio De deporte De deporte Como la Federación Dominicana De baloncesto Que la presida El hermano Y amigo Rafael Uribe Yo entiendo Que sí Que deben implementarse Ciertos Cursos Talleres Porque llegará Un momento Que esos muchachos Que son del barrio Ya no van a poder Vivir del baloncesto Y lamentablemente Vuelven a la calle Vamos a ver Villa Agrícola Vamos a ponerlo De ejemplo Villa Agrícola Que cantidad De torneos Tiene el sector De Villa Agrícola Y de Interliga También Bueno mira El sector De Villa Agrícola Cuenta con Un solo club Deportivo Y cultural Se llama Los Pioneros Donde te invité Allá Al torneo Gracias por la invitación Al torneo Intercalles Dicho sea de paso Un torneo Que tenía 21 años Que no se realizaba O sea había un bache A nivel de un torneo Grande En la comunidad Pero siempre El club Se ha mantenido Creando jugadores De la mano De sus dirigentes Inclusive Hemos tenido Dentro de la selección Nacional En este caso Podemos citar Un jugador Que estuvo Entre los mejores Novatos Del TBS distrito Con el club Rafael Varia Porque lamentablemente Nuestro sector No tiene franquicia Superior Todavía Estamos trabajando Para ello Y ese jugador Se llama Eusebio Suero Le dicen La Garza Una destacadísima Actuación En el TBS distrito Tenemos por ahí También a Eddie Mercedes Apodado como Chiquito Irving Que ahora mismo Está descoyando En la liga De baloncesto oriental Tenemos por ahí También a José Rivera Conocido como Papo el Zurdo Estamos poco a poco Creando una cultura De baloncesto superior En el sector Para que los muchachos Que van a la cancha De hobby Entiendan Que ese hobby También Ellos pueden utilizarlo Para convertirse En profesional En el deporte Michelle Esa persona Hicieron un torneo Bellísimo En Villas Agrícolas Eso es Uno de los sectores Más populosos De la demarcación Psicocrición Número 3 Yo vuelvo a hacer hincapié Porque yo nunca he visto Un torneo En el Distrito Nacional O sea Enfocado Por ejemplo En los sectores De que Los Prados Cacicazgo En esos tipos De sectores No se ve eso No existe Ese ánimo Vamos a decir así Y ese apoyo Al deporte Porque quizás La clase social Esté a otro nivel Pero debe existir También porque Muchas personas Les gusta el deporte Más el baloncesto Claro Yo creo En ese sentido Que es cuestión De cultura El baloncesto Históricamente No es un baloncesto No es un deporte Para altas clases sociales La alta clase social Predomina Fórmula 1 Fútbol Soccer Etcétera El polo El polo Imagínate Yo no sé Ni cómo se juega eso El golf El golf Bueno Entonces ¿Qué sucede? Por eso quizás No se ve esa cantidad De torneos En esos barrios Ya De la zona alta Podemos citar Grandes torneos De baloncesto Que se realizan En barrios Que tienen calidad Superior Por ejemplo En Herrera Hay un torneo Que se llama Torneo superior El hoyo Que va a dar inicio Prontamente Y es un torneo Donde ahí Juegan la gran mayoría De los jugadores Profesionales De la zona metropolitana Y algunos refuerzos Del interior del país En Villajuana Realizan el torneo La Soga En Cancino Segundo Realizan un torneazo De baloncesto Donde Bueno Por ahora Van a haber 18 equipos Que yo sé de paso Invito a todas las personas A apoyar este evento Categoría U23 Con dos refuerzos libres Y también Para decirte Que nuestro equipo Aguares De Villas Agrícolas Será la única representación Del distrito En ese gran torneo De la provincia Entonces En esos torneos Esos barrios De Populares Podríamos llamar originados El deporte Es un hobby El hobby En esos sectores altos No es El deporte ¿No es el deporte? No Michelle ¿Qué es lo que le gusta Al distrito nacional? Explíqueme Para yo entenderlo La pregunta es muy amplia Y muy boca a pie Eres terrible Yo quiero saber Eres terrible Terrible Realmente yo entiendo Antes por lo menos No voy a decir en mi tiempo Para que no se me caiga la célula Pero sí Se Había muchos torneos intercolegiales Yo recuerdo que Principalmente nosotros teníamos Hasta contendientes De colegios Que éramos rivales Sí De voleibol Principalmente Y de fútbol Ciertamente de baloncesto No recuerdo haberlo Tenido Pero ciertamente Quizás debe haber Campañas que fomenten Quizás el deporte Y principalmente El deporte Del básquetbol Que es lo que se quiere Dar más a conocer En la clase social Quizás un poco más alta Yo escuché que usted Cuando entró Habló de las águilas Ibaeñas Ay Dios mío Y hoy Luis Polonia Hizo una denuncia Correcto Porque un bateador De las águilas Entró a la caja de bateo Y en el estadio En la noche de ayer Le pusieron Una canción Palito de coco De palito No sé qué significa Pero Palito de coco Yo creo que eso Fue una falta del respeto Totalmente Mira lo primero es que A los bateadores visitantes No se les coloca música Eso es exclusivo Del home club Del home club Es lo primero Lo segundo Y es mi Mi opinión Personal Si tú quieres Carliste Está identificado Como un jugador Dominicano Aunque tiene ascendencia De Haitiana De Haití Si tú vas A colocar Un disco Para tú Identificar La nacionalidad De un jugador Bien podría haber hecho Poniendo un artista Famoso De O típico De Haití Claro ¿Por qué no lo hizo Con Wycliffe Con un tema De Wycliffe Lo hizo con una parodia Con un tema Que era una burla De un personaje Ridiculizarlo De humor Eso era para ridiculizarlo Y por eso perdieron No fue por eso Perdieron por eso Porque hicieron menos carrera Y perdieron por eso Porque era Estaba haciendo bulla Decimos en el Cibao Que la mala fe No para hembra Esa es la realidad El karma Exactamente El karma ¿Cuáles son los proyectos Nuevos que vienen Ahora En el 2023? Bueno ahora mismo Estamos apoyando A nuestro club Los pioneros Que van a participar En el clásico Boyón Domínguez Un torneazo Donde van a participar Más de 30 equipos Tenemos un gran núcleo Que se ha trabajado Durante los últimos 3, 4 años Y podemos contender Contra cualquier rival Que se nos presente En el camino Villas Agrícola Está relativamente cerca De Villajuana Nosotros siempre vamos A ese torneo Y llevamos mucho público Y invitar A las personas cerca Que vayan Y apoyen Al club de los pioneros En el clásico Boyón Domínguez También El equipo de Jaguars Va a representar Al barrio En el 23 de Cancino Como ya te había dicho Y todo esto Es hasta el momento Lo que estamos trabajando Para finalizar El año Porque estamos En algunos proyectos Personales A partir de enero Puedo decir Que estoy planificando Mi espacio Vía YouTube Mi canal de YouTube Para agrandar Mi plataforma Llamada Adicción Basket Que es Lo que yo he tomado Como profesión La comunicación Y exclusivamente Del baloncesto nacional ¿Y Che? Muy chulo No y principalmente Yo también entiendo Que la juventud Ahora mismo Cuando ocupa Su cerebro En algo tan proactivo Como el deporte Se aleja De la ola Que estamos viviendo Ahora mismo Que es la delincuencia La perversidad Los muchachos Están perdidos Ahora mismo En la drogadicción Y que bueno Que en tu persona Repose también Parte de esa De esa bandera De que nuestros jóvenes Puedan reformular Su vida Y reubicarla Quizás en algo Tan beneficioso Como es el deporte En todo el sentido Amplio de la palabra El deporte fomenta Aparte de la juventud Ese empuje Ese desarrollo Saca los barrios Fomenta la competitividad Y yo soy enferma O sea aparte de ser mujer Me encanta el deporte Y que bueno Y ojalá Tenerte en el distrito Y que en esos En esos sectores Se motive Ese Esa fiebre Del basquetbol Es así El baloncesto Es una fiebre Y está en su mejor momento Sí La Federación Dominicana De Baloncesto Y los presidentes De las diferentes ligas Están haciendo un esfuerzo Sobrehumano Para que el baloncesto Ya sea el deporte Más practicado De la República Dominicana Quizás no sea El deporte rey Quizás siga siendo El béisbol Pero el deporte Que hemos practicado Es el baloncesto Porque se practica Inmediatamente Ahí hay un aro Y un objeto redondo Donde Que lo vayan a entrar Eso es cierto Señores Yo creo que ha sido Una entrevistaza esta Qué chulo Haberte tenido por aquí Gracias Gracias Y de verdad Que nosotros complacidos Tienes una nueva casa De mi parte Y hablo quizás En nombre de Ávila Te auguramos todos los éxitos En tu nueva plataforma Gracias En todos los proyectos Que estás desarrollando Y la invitación Queda abierta Yo creo que Hay que reinvitar a la gente Para que te apoye No hay problema Muchas gracias Por la invitación Alberto sabe Que cuenta conmigo Mi empana Y cualquier cosa Que necesiten Si vamos a hablar De baloncesto Solamente es mentira Yo lo que quiero Es que el Distrito Nacional Se active Yo estoy cansado De que los popis Yo lo que quiero Que los popis Dejen de estar Haciendo bultos Y se pongan A jugar baloncesto Porque Yo creo que Eso está muy lejano Todavía Está lejano todavía No Tenemos un diputado Que apoya mucho El básquetbol Incluso Una de sus campañas Era esa Remozar canchas De básquetbol Entonces vamos A etiquetar a Omar Aquí abajo Señores Para que se motive Y no solamente Remocemos canchas Sino que vamos A jugar ahora En el Distrito José, gracias Por compartir Con nosotros Gracias Gracias a ustedes Y cualquier cosa Saben Nada más Tienen que tirarme Todo el tiempo